Estoy acá con un alumno porque vamos a ver una base, una onda media oasis, así que voy a tratar de tocar tipo Noel Gallagher, si me sale. Y de paso aprovecho para mostrarles esta Gibson Les Paul Signature T. Es un modelo que salió en el 2013, una edición limitada, que se hizo para conmemorar, no sé, los 100 años de Les Paul, o alguna cosa así. Yo realmente esas conmemoraciones no me voy a sentiendo mucho. Es una, básicamente es una Les Paul Standard, que tiene un par de detalles, o sea, tiene Clásics 57, pero sin tapa. Tiene splitters, tiene clavejas locking. Ah, y el otro detalle es que la tastiera es de una madera que se llama granadillo, que es una especie de sucedaño de rosewood. Está, la verdad está buenísimo, tiene un color medio rojizo, pero el tacto es bárbaro, parece una especie de eva, ¿no? Bueno, muy lindo, bueno, pequeño detalle. Estamos enchufados en un Fender Frontman 15 transistorizado, directo con un cable, no hay ninguna otra cosa. Como para que tengan ni idea. No hay ninguna otra cosa. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!